Los narcisistas encuentran la manera de separarte lentamente de las cosas que te definen para poder redefinirte a su antojo. Los narcisistas no quieren que tengas una identidad firme, no quieren que sepas quién eres, que te gusta o cuáles son tus valores. No quieren que te sientas seguro de ti mismo ni que tengas convicciones sólidas. La razón es porque cuando tienes un sólido sentido de ti mismo, no eres tan receptivo a las manipulaciones o percepciones del narcisista. Esto logra que sea menos probable que creas sus mentiras o críticas, o que aceptes su descripción de quién eres tú. Es por eso que los narcisistas trabajan muy duro para separarte de las cosas que te definen. Harán cosas como, iniciar una discusión cada vez que sales para que dejes de salir con tus amigos. Criticar tu forma de vestir para que pierdas el sentido de tu estilo. Se burlan de tus aficiones para que dejes de hacer cosas que te gustan. Degradan tus decisiones en tu alimentación para que cambies de dieta. Ignoran tus límites para hacerte sentir impotente. Minimizan tus creencias religiosas para que dudes de tu fe. Los narcisistas siempre intentarán interponerse entre tu persona y las cosas que son importantes para ti. Lo hacen con el objetivo de convertirse en el filtro a través del cual te tengas que ver a ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!